Así como en un tiempo yo por ti lloraba Así quiero que sepas que yo te adoraba Así era la pena que a mí me mataba Pero hoy ya no es así Así puedo decirte que ya no te quiero Así quiero cantarlo por el mundo entero Así sabrás que yo por ti sufrí primero Pero al fin me convencí Así quizá te duela un poco el alma Así tal vez comprendas la verdad Así te digo adiós mujer que amaba Pues así lo quiero yo Música Así quizá te duela un poco el alma Así tal vez comprendas la verdad Así te digo adiós mujer que amaba Pues así lo quiero yo Música 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 Música